Vivo rápido, vivo lento A veces ya no sé ni dónde estoy Ni cómo voy, ni pa' dónde voy A veces solo dejo que me lleve el viento La policía me pregunta, me dice que no sé No, 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 no Nunca he dado nombres, ni datos, ni señas Esto se aprende en el bar, internet no te lo enseña Sueño con salir que es con lo que todo el barrio sueña Ma' middle finger pa' ti, pa' toa tu peña Otra vez con chela, 876 Doble cero más, sí, sé que lo sabéis Mama top boy, sí Floto un jarabe con las manos arriba Hasta que esto esta mierda cabe Hasta que yo haya cogido toda mi impasta Llámalo como quieras, no rapper ama hasta Vivo rápido, vivo lento A veces ya no sé ni dónde estoy Ni cómo voy, ni pa' dónde voy A veces solo dejo que me lleve el viento Suelto el humo y fuck the police Aquí todos van capacitados pa' ponerte el día gris Y con Z, G, sí, subiendo el level Contándoselo al mundo sin saber si es lo que quieren ¿Qué es lo que quieren? Ni lo sé, ni me interesa Hay muchas más cosas que pesan en mi cabeza Como pa' pararme a pensar si esto les gusta Socio, ya sé que la respuesta no sería justa Por eso sigo a lo mío, tú rula otro Me suda el rabo todo lo que digan Loco, esto es propio, sí No hablo del big, big Hablo del estilo, men Tú sigue copiando a mi click Vivo rápido, vivo lento A veces ya no sé ni dónde estoy Ni cómo voy, ni pa' dónde voy A veces solo dejo que me lleve el viento ¡Suscríbete al canal!